Te voy a poner, mami, no te ocupes, mami, porque tienes sangre aquí, un poquito, la nora se va a echar de la mano, vale, pero no te ocupes, mami, no te ocupes. No me preocupo, hija, ¿me vas a curar tú? Sí, sí, sí. ¿Se ha pinchado con las moras, Tata, con la planta de moras? Me voy a, la mamá se va a poner, yo le pongo una tirita para que se lo cure. Vale. Clara, mira, me he hecho pupa. Mira, Clara, mira, pero no la choques, mira, qué daño. Se ha pinchado. Se ha pinchado, mami, pero no pasa nada. Venga, ¿me ayudas tú a llegar al camping? Sí, claro, claro, pero hay muchas tiritas y te pongo, y porque tienes sangre ahí en el lit, claro, porque hay mucho cuidado y tienes pinchos en el lit. En las moras tienes pinchos, porque tienes mucho cuidado y estás pinchado en el lit. Claro, me lleva el dedo. Sí. A ver, Clara, ¿cuántas moras? Mira, 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 pero no te las comes todo, ¿vale? Porque ya llegamos. Mira, 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 mira. Ahora las lavaremos con agüita del camping. Mira, mira, mira.